Duérmete niño, duérmete ya Que viene el coco y te llevará Duérmete niño, duérmete ya Que viene el coco y te comerá Duérmete niño, duérmete ya Que viene el coco y te llevará Duérmete niño, duérmete ya Que viene el coco y te comerá Pajarito que cantas en la laguna No despiertes al niño que está en la cuna Ea la nana, ea la nana Duérmete lucerito de la mañana Pajarito que cantas junto a la fuente Cállate que mi niño no se despierte Ea la nana, ea la nana Duérmete lucerito de la mañana A dormir, a dormir Con un montón de rosas Mi pequeño duerme ya Es hora de descansar Túmbate mi bebé Deja el sueño, deja el sueño llegar Túmbate mi bebé Deja el sueño llegar A dormir, a dormir Con un montón de rosas Mi pequeño duerme ya Es hora de descansar Túmbate mi bebé Túmbate mi bebé Deja el sueño llegar Túmbate mi bebé Deja el sueño llegar A dormir, a dormir Con un montón de rosas Mi pequeño duerme ya Es hora de descansar Es hora de descansar Túmbate mi bebé Deja el sueño llegar Arroro mi niño Arroro mi sol Arroro pedazo Arroro pedazo De mi corazón Este niño lindo Ya quiere dormir Háganle la cuna De rosa De rosa y jazmín Háganle la cama En el toronjín Y en la cabecera Y en la cabecera Póngale un jazmín Y en la cabecera Arroro mi niño Arroro mi niño Arroro mi sol Arroro pedazo De mi corazón De mi corazón De mi corazón Buenas noches Cuatro De mi corazón Arroro mi sol Mi sol Y en la cabecera Arroro mi sol Fray Santiago, Fray Santiago, duerme usted, duerme usted. Suenan las campanas, suenan las campanas, din-don-dan, din-don-dan. Fray Santiago, Fray Santiago, duerme usted, duerme usted. Suenan las campanas, suenan las campanas, din-don-dan, din-don-dan. De colores, de colores se visten los campos en la primavera. De colores, de colores son los pajaritos que vienen de afuera. De colores, de colores es el arco iris que vemos rocir. Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí. Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí. Canta el gallo, canta el gallo con el kiri, 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 kiri. La gallina, la gallina con el kiri, 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 kiri. Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí. Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí. Cinco loditos tiene la roba, blancos y negros detrás de la escoba. Cinco crío, cinco cuido, y a todos los cinco cariño les dio. Cinco crío, cinco cuido, y a todos los cinco cariño les dio. Todos los cinco cariño les dio. A la puerta del cielo venden zapatos para los angelitos que andan descalzos. Duérmete niño, duérmete niño, duérmete niño, arrú, arrú. A los niños que duermen Dios les bendice. A las madres que velan Dios las asiste. Duérmete niño, duérmete niño, duérmete niño, arrú, arrú. Duérmete niño, duérmete niño, arrú. Duérmete niño, duérmete niño, arrú. CC por Antarctica Films Argentina